¡Aca! 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 Vente conmigo, dame luz pa' caminar Oye, mi luna, muéstrame tus ojos ya No los escondas más Cuánta timidez Cuánta timidez Cuánta timidez en tus ojos Oye Cuánta timidez 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 Por eso ahora miro al cielo pa' encontrar Esa luz que me alumbré la oscuridad Y no se muestra solo un poco más quizás Un poco no va a estar Ya no lo escondas más Cuanta timidez Cuanta timidez Cuanta timidez Ahí en tus ojos Manito arriba Cuanta timidez Cuanta timidez Cuanta timidez Ahí en tus ojos Hoy Sinceridad Tu sinceridad Tu sinceridad Abrió mi su voz Hoy